Bienvenido a su programa, Código de un Guerrero, para ministrar liberación con el apóstol Olven Gualdarraga. Código de un Guerrero, para ministrar liberación con el apóstol Olven Gualdarraga. Y hoy tenemos una entrega bien especial porque hoy estaremos hablando de un tema bien importante. Y hoy estaremos hablando de las casas infectadas por demonios. Cómo nosotros podemos limpiar nuestras casas y sacar esos bichos espirituales de nuestro hogar y de nuestro entorno. Y de verdad quise traer este tema porque han sido muchas las personas que se me han acercado y me han preguntado de cómo ellos pueden limpiar sus casas de estos espíritus. Porque muchas veces ellos han estado orando, han estado clamando al Señor. Y dicen que por un tiempo las cosas se tranquilizan pero vuelven. Y esto me llevó entonces a traer este tema para todos ustedes. Y quiero decirle algo antes de empezar a profundidad el tema. Y es de que muchas veces nosotros como hombres de Dios, muchas veces nosotros como hombres de Dios, utilizamos ciertos símbolos para nosotros hacer ciertas cosas de parte de Dios. Y a veces la gente al ver que utilizamos estos símbolos, la gente inmediatamente dice, no, eso lo usan los brujos, lo usan los hechiceros. Y quiero decirte algo que Satanás siempre ha sido el imitador de las cosas de Dios. Nunca las cosas de Dios han imitado lo de Satanás. Siempre Satanás es que imita las cosas de Dios. Siempre los sacrificios vemos en la Biblia que se le hacían a Dios. Pero de animales y luego posteriormente ya vemos que también se le hacen sacrificio de animales a Satanás. Y a veces si un hombre de Dios o una mujer de Dios utiliza sal, inmediatamente dicen, no, eso lo utilizan los hechiceros y lo utilizan los brujos. Y hoy yo quiero hablar un poco de lo que es la sal y también voy a hablar de lo que es el aceite. Que a veces tenemos un mal conocimiento de lo que es el símbolo de la sal. Y para esto yo quiero leer Levítico capítulo 2 versículo 13. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Mira aquí donde nosotros vemos la sal que se utilizaba para las ofrendas y como pacto al Señor. Y aquí también vamos a leer otro texto bíblico bien importante también que se encuentra en segunda de crónica capítulo 13 versículo 4 en adelante. Y dice y se levantó había sobre el monte de Samaraín que está en el monte de Efraín y dijo oíme Jeroboam y todo Israel. No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel Dios dio el reino a David sobre Israel para siempre. Y a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Aquí vemos nuevamente como se habla de que a David se le dio el reino sobre pacto de sal. Porque en la antigüedad la sal se consideraba como un pacto eterno. Aparte de que servía para muchas cosas también era un símbolo de pacto eterno. Habían personas a veces que hacían pacto de sal y uno agarraba un poco de sal en sus manos y otro un poco de sal en las manos de él y juntaban las dos sal. Y cuando caía al suelo ya ahí estaba el pacto para siempre porque no se sabe cuál era la sal de cada quien. Entonces vemos que la sal era algo bien importante y se utilizaba como pacto. Por eso Jesús hace la analogía de que nosotros somos como la sal de la tierra. Y hay otro ingrediente bien importante que es el aceite de oliva. El aceite de oliva también era algo bien importante porque se utilizaba también como representación de lo que era la presencia de Dios. Y por eso quiero leer Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas capítulo 4 versículo 18. Vamos a ver qué dice. Y la palabra de Dios la vamos a estar leyendo en el versículo 18 de Lucas 4. Y dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Miren aquí donde se hace la analogía con el Espíritu del Señor con lo que es el aceite. Porque el aceite era que se utilizaba para ungir. Pero aquí se presenta el Espíritu del Señor como ungiendo a Jesús. Es decir que el aceite de oliva también es representación de lo que es el Espíritu Santo. Y también quiero leer otro texto bíblico que se encuentra en primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Vamos a leer Samuel. Y dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos nuevamente donde se utiliza el aceite e inmediatamente también viene lo que es la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros agarramos el aceite y la sal, nosotros podemos utilizar el aceite y la sal, estos dos elementos y juntarlos, un poquito de sal y echarle al aceite y nosotros hacer una oración parecida como a esta. Señor, te presento estos dos elementos. Te presento la sal y el aceite. Y yo te lo presento, Padre, pidiéndote de que tu Padre amado lo santifique. Y donde yo ponga este aceite con esta sal, todo lo que se esté moviendo, que sea de la tiniebla, tenga que salir y que no vuelva más. Y esto nosotros lo podemos utilizar para estas casas que están siendo infectadas por demonios. Personas que escuchan ruido en sus casas y cuando van no encuentran nada. Todo está normal, personas que ven sombras, personas que no pueden dormir en sus casas porque están siendo atacados por espíritu de la tiniebla. Entonces, quizá usted se preguntará, ¿cómo mi casa puede estar infectada por demonios? Hay varias razones para que tu casa sea infectada por demonios. Y una de las primeras razones es si ese terreno donde tu casa fue construido haya sido un terreno que el dueño actual haya maldecido aquel terreno. Que ese dueño actual haya hecho pacto con Satanás. Y luego, ahora se haya construido esa casa y por eso la casa tenga estos ataques espirituales. Pero si la casa es tuya, es tuya que tú la compraste, entonces tú tienes la autoridad, entonces de orar en tu casa y quitar toda legalidad a esos espíritus que se le conocen como espíritus de estadía. Entonces, estos espíritus de estadía, usted le quita toda autoridad, le quita todo permiso sobre su casa y unge con aceite lo que son los dinteles de las puertas, de las ventanas, como dice la Biblia. La Biblia habla en Deuteronomio 6.9 y en Éxodo 12.23 la Biblia habla de este asunto. Por ejemplo, en Deuteronomio 6.9 habla de que tiene que poner la palabra de Dios sobre las puertas de tu casa y sobre los postes de tu casa. También, en Éxodo 12.23, hablando del símbolo de la sangre, para que la muerte no pasara por el pueblo de Israel, habla de que se pusiera la sangre en los dinteles de las puertas. Asimismo, entonces, usted puede agarrar y poner ese aceite sobre los dinteles de tus puertas y orar al Señor. Y yo sé que lo que se esté moviendo en tu casa va a salir. Pero también, las casas pueden estar infectadas por demonios si en esas casas se ha practicado la hechicería o la brujería. Que hay gente que a veces cometen el error y cuando sienten estos problemas en su casa, en vez de ir a la iglesia para que vayan y oren a su casa, cometen el error que buscan un brujo, un chamán, y lo que hacen estas personas es que invocan más demonios y contaminan aún más tu casa. Aunque por unos días va a sentir de que todo está tranquilo, pero va a volver. Entonces, lo mejor que usted puede hacer para que su casa sea limpia de estos espíritus es orar y ungir su casa con aceite y sal y quitándole, escuche bien, quitándole toda autoridad y toda legalidad a estos espíritus de la tiniebla para que salgan de sus casas. Y hay algo bien importante, si en la casa que tú vives es alquilada y te está pasando esta situación, te recuerdo que si haces lo que te estoy diciendo, vas a sentir un alivio por un tiempo, pero vas a volver. Y quizás tú te preguntarás por qué. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres el dueño de la casa. Entonces, debes de pedirle un permiso al dueño de la casa de que tú vas a orar por ciertas situaciones que tú estás escuchando. Y cuando él te dé la autoridad que lo haga, él como dueño de la casa, entonces lo que está va a tener que salir de aquel lugar. Aunque hay dueños de casa que te van a decir que no, porque son cosas ya que ellos saben realmente lo que ellos han hecho. Entonces, lo mejor que te aconsejo es que te mude de aquellas casas. Hay casas también que son infectadas por demonios porque en el terreno donde fueron construidas, anteriormente había un cementerio. Ese caso lo viví una vez en Colombia, en una casa que se movían cosas extrañas. Y cuando estuvimos averiguando, la casa estaba hecha en un terreno donde había un cementerio. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber el lugar donde vamos a construir nuestras casas. Y si las construimos en lugares donde antes quizás había un cementerio, entonces debemos de orar al Señor y bendecir aquella tierra y bendecir aquel lugar y sacar esos espíritus de esta día y quitarle toda autoridad y todo permiso. Así que esta fue esta pequeña enseñanza para que tú puedas limpiar tu casa de estos espíritus de la tiniebla. Y te decimos de que te suscribas a nuestro canal dándole a la campanita y nos dejes tus comentarios, que yo estaré leyendo los comentarios y te estaré dando otros consejos más. Así que muchas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega.